¡Suscríbete! Pero bueno, vamos a comenzar con lo que es La Review Que es simplemente mis ideas personales Mis ideas 100% finales de lo que es este disco De lo que es Fine Line de Harry Styles Simplemente comenzar diciéndose Es un álbum de pop rock, de rock psicodélico Pop psicodélico, rock progresivo Un poquito de soul, un poquito como de folk Vaya, o sea, elementos Que jamás esperé que un artista de la talla de Harry Styles Refiriéndome a Zayn, a Louis Thompson, a Niall Horan y a Liam Payne Que son parte de X One Directions Nunca me imaginé que este fuera el rumbo que alguno de ellos iba a tomar Y es probablemente el artista O sea, vaya, de los nuevos artistas por así decirlo Que más admiro, que más me gusta como hace lo que hace Evidentemente en cuanto a producción siempre hay como alguna ayudadita O sea, no se pueden acreditar todo el hecho de que no Pues yo toque todo en el disco No, o sea, es normal que hayan como ayudas Pero o sea, la idea principal que tiene Harry Styles con este disco Yo tenía miedo de escucharlo al principio Porque yo amé Harry Styles, su disco epónimo Su primer disco debut Su álbum debut como solista Lo amé, o sea Creo que fue fácilmente de mi top 3 de discos de ese año De álbumes de ese año Y tenía miedo de que esto no estuviera a la altura De que fuera a cambiar un poquito su género Que no tiene nada de malo Un artista tiene que seguir evolucionando Y es normal que cambien Y es normal que se vuelvan más comerciales O menos comerciales dependiendo de la música que toquen Pero sí, o sea 100% me voló la cabeza totalmente Creo que No sé si se han dado cuenta Los que hayan visto las reviews del canal Normalmente ranqueo de acuerdo a Del 1 al 10 De acuerdo a mis pensamientos Los álbumes que voy revisando Este, wow O sea, 100% me voló la cabeza Vaya, les voy a dar al final de este video Como el ranking Si se quieren saltar esto Se lo pueden saltar Pero no se lo recomiendo Porque pues va a estar como chido De lo que vamos a hablar Y también va a estar aquí en descripción Para que puedan checar lo que pienso Pero sí, o sea Una excelente continuación De lo que fue su disco epónimo Su álbum debut como solista Esos sonidos O sea, tan tan de antaño Y tan influenciados por bandas Que han sido gigantes a nivel mundial A nivel internacional Que han de cierta manera Formado y dado como rumbo Y dado como forma A lo que es la música actual Y que Vaya, es que o sea Es todo O sea, es tanto Lo que toma Y lo que combina de eso Con sonidos nuevos Con ideas nuevas Con cosas que antes no había Sintetizadores que antes no existían Sonidos 100% modernos Me encanta que haga eso Y me encanta que toma Muchísimas Estructuras De lo que era Vaya, el rock progresivo Como les comentaba Una de mis bandas Favoritas O sea, de la historia Que más han marcado La manera en la que escucho música Que más han marcado La manera en que yo hago música Ha sido Pink Floyd Obviamente ha unado A muchas otras bandas Que he escuchado A lo largo de mi vida Pero que tome tanto de ellos Que tome Incluso tiene dos, tres canciones To Be So Lonely Y Fine Line Fueron las que más me lo noté Estos sonidos folk De O como parecidos A lo que es Bon Iver Si no saben quién es Bon Iver Búsquenlo Les van a encantar O sea Si les gustó Fine Line Les va a gustar esa música En especial les recomiendo Lo que es Holocene Towers Blood Bank Va a ser Tienen un arsenal Muy cabrón de música Este, bueno Tiene porque es una persona Pero Si, o sea Todos esos sonidos Que incorporen su música Vaya No pude ni siquiera Obviamente sé que Watermelon Sugar Y Lights Up Fueron sencillos Porque fueron las canciones O los videos A los que reaccionamos Aquí en el canal Les dejo tarjetitas Para que puedan ir a verlos De ahí en fuera Es, o sea Es realmente imposible Para mí Saber cuáles fueron los sencillos Porque los sencillos No puede Puede que no siempre sean como Lo mejor del disco Pero siempre es como Lo que mejor Personifica O lo que mejor expresa Lo que es la personalidad Del disco Del álbum En esta ocasión Watermelon Sugar Lights Up Creo que lo Lo plasman un poco Después de ahí No sé O sea Podría pensar que Puede que Adore You Puede que Sunflower Vol. 6 No creo que Fine Line Creo que Fine Line Sí lo dejó hasta el final Pero sí O sea No sé en sí Cuáles fueron los sencillos Porque todo lo que hace Es excelente O sea Musicalmente hablando Es un subidón Del disco pasado En la misma línea Obviamente Les comentaba Un artista Tiene que evolucionar Tiene que cambiar Tiene que seguir Con sonidos nuevos Tiene que Reforzar lo que ya tenía Y volverlo parte De su naturaleza musical Para poder después Enfrentar cosas nuevas Y sonidos nuevos Pero todo lo que hace Musicalmente Es 100% O sea Siguiente nivel En cuanto a Su álbum epónimo Es muchísimo mejor Está mucho Mejor producido A pesar de que El primero también Estuvo muy bien producido Pero wow O sea Lo que hace con Fine Line Lo que los productores hicieron Toda la musicalización Les comentaba Durante la reacción Que al redito la van a ver Cómo No se deja de lado La musicalización Que muchas veces Y lo comento Repetidas veces En reacciones Cómo se enfocan mucho En lo que es La voz del artista Y se opaca un poco La canción O viceversa Por el talento De las personas O por el nivel de producción Este disco Está perfectamente equilibrado O sea Tiene La vocalización Perfecta Que va en armonía Al 100% Con lo que es La producción musical Que forman Una O sea Una Misma cosa Que es Algo completamente Sólido Que se complementan Perfectamente Y que ni la música Opaca la voz Ni la voz Opaca la música Ni las melodías De coro de fondo Ni las secuencias De guitarra El bajo es parte Fundamental De este disco Creo que sin bajo Jamás habría sonado Igual Y es normal O sea Es normal También Los ritmos Que tienen en la batería Son tan vastos Son tan diferentes Este Slow pace High pace O sea Tiene mucha Mucha variedad Y wow Que álbum O sea Realmente Me voló Completamente La cabeza No sé O sea Fácilmente Ya lo chequé bien Y sí sé que no es un álbum Del 2020 Porque abajo de un vídeo De los que vi decía Diciembre 2019 Entonces tengo entendido Que es del año pasado Me duele no haberlo escuchado El año pasado Pero sí Sin duda es Mi disco favorito Que he escuchado en este año Hasta ahorita Obviamente hemos escuchado Joyas Escuchamos After Hours De The Weeknd Escuchamos Future Nostalgia De Dua Lipa Ya también escuchamos Cromarica De Lady Gaga Otros que no han salido En reacciones del canal O sea Hemos escuchado varios álbumes Y esto sin duda Es un trabajo maestro O sea Una joya De nuevo No por estar adulando Tanto a esto Estoy Haciendo que lo demás sea menos No estoy diciendo que Future Nostalgia De Dua Lipa Haya sido malo No Fue buenísimo O sea Hasta este momento Es de mis discos favoritos Del año Pero Este álbum No tiene madre O sea Se lo recomiendo Totalmente Si están O les gusta Lo que es el pop rock El rock progresivo El pop progresivo El rock psicodélico El folk El country El wow O sea Tiene tantas cosas Y está Ay Es una pendeja joya O sea Les juro que Me voló la cabeza Disfruté como Pocas veces en la vida Disfruto escuchar música Se los juro O sea No es No es pinche No es obviamente promoción No es como que Para que me paguen O así Para nada O sea Lo amé 100% Y Los que O sea Los que ya llevan Reto en el canal Saben que Amo comprar álbumes Esta madre La voy a comprar Si o si En CD Y si se puede También en vinilo Wow Que álbum O sea 100% Yo Es la primera vez Que lo hago en el canal Les recomiendo este álbum Por favor Escúchenlo Por favor Díganme Que les parece Y si ya lo escucharon Déjenme en comentarios Que les pareció Creo que El punto más bajo Del álbum Y obviamente No diciendo que es malo Simplemente es como Lo menos fuerte Es lo que es la letra O sea Hay 3, 4 Igual hasta 5 canciones Que tienen letra Profunda Que tienen letra También les comentaba Que suenan muy naturales Que suenan muy orgánicas Porque vaya O sea Son cosas que pasan En la vida normal De las personas Son situaciones De la condición humana O sea Que es natural Y es normal Que pase Entonces se siente Muy personal Se siente profundo Se siente Una conexión Ahí Si o sea Te has vivido Ese tipo de Experiencias O cosas parecidas Vas a sentir Una conexión inmediata Creo que fue Cherry Fue She Fue Adore You Fue Watermelon Sugar También O sea Trata temas O sea Trata temas Muy distintos Muy contrastantes Pero a la vez Muy buenos Muy Interesantes Por así decirlo Wow O sea De verdad Es una Es una joya O sea Este disco Es Este disco Es otro pedo Completamente Y de nuevo O sea Para terminar la idea ¿Por qué la letra? Porque creo que Se chopea mucho O sea Está como La melodía que creó Harry Styles Para este disco Y que de cierta manera Algún songwriter Le ayudó como a crear Está de acuerdo a la canción Para no opacarla Pero que tampoco La canción lo opaque Y que las dos funcionen Como la estrella De lo que es el álbum Y no que alguna Se le lleve Como el reflector Pero es esto como de O sea Hay melodías Como muy cortadas En cuanto a ritmo Que es bueno O sea Es diferente Pero a la vez Eso reduce La letra Que tú puedes meter En una canción Porque no estás cantando Seguido O sea Como rap O como una Un verso súper súper Repleto de letras Sino que es O sea No tiene tanto contenido Vaya En cuanto a cantidad Pero en calidad Creo que sí O sea Creo que se compensa Perfectamente Pero de nuevo Creo que es Lo más débil ¿Por qué menciono débil? Porque O sea No porque sea malo Lo repito de nuevo Sino porque creo que es Sí o sea Creo que es el punto De cierta manera Por así decirlo Como un poquito más Bajo Porque todo lo demás Tiene tanta tensión A detalle Que de verdad No te da como tiempo Absolutamente Nada más Entonces Bueno O sea Simplemente lo estoy mencionando Por tener que mencionar Como alguna especie De defecto Que no se me hace un defecto Se me hace como Una herramienta Que se utilizó Que se utilizó De buena manera Pero sí Como les comentaba Es el primer 10 Del canal O sea El primer 10 Que yo le doy A un álbum En la historia Del canal En un review Y wow 100% merecido O sea 100% recomendado De nuevo Los leen comentarios Espero sus Pues sí Sus opiniones Sus ideas Aquí abajito Recuerden También dejarme Sugerencias De nuevas reacciones O así Y está disponible La votación Para el siguiente lunes Y el siguiente miércoles Recuerden que este miércoles Que viene O sea Pasado Mañana Va a estar saliendo Reacción y review A Lover De Taylor Swift Pero sí O sea Los leo en comentarios Os amo un chingo Quien es un chingo Les mando un beso Un abrazo enorme Y nos vemos Chico Nos vemos Chico